Para instalar Boards en tu iPhone, te vas a ir a tu App Store y vas a buscar Boards. Es esta segunda opción que tengo, teclado de negocios. Lo vas a obtener, lo vas a instalar. Una vez instalado, ábrelo. Deja que te dé el tutorial pequeño. Te va a pedir que crees tu cuenta con la que vas a accesar desde tu teléfono y desde tu computadora. Activa las notificaciones, ya que es importante para estar al día con las novedades que le pongamos a los Boards. Eres parte de un equipo, la empresa en la que trabajas. Y luego vas a ir a activar en tu tablero, súper importante, que sí puedas usar Boards. Permite acceso completo. No te asustes con esto, por favor, permítelo. Es súper importante. Dale Permitir. Nos regresamos a Boards. Y aquí necesitas el acceso al link de los tableros que ya tenemos como equipo hechos. Le das clic a Link, te va a abrir a Boards y vas a escribir el correo con el que te diste de alta. Listo, ya estás adentro. Abres en Boards y ahí te aparecen ya los tableros que como equipo tenemos hechos para ti. Ahí está. Vas a poder ver toda la información. Échate un buen clavado. Te voy a dar un ejemplo. Si quieres dar información del reto Vibri, te vas a ir al país al que quieras. Ahí hay muchas historias de testimonios. Y es tan fácil como solamente presionar. Esto estoy abriendo en el tablero. Pero déjame irme a mi WhatsApp para que veas lo fácil que es de usarlo. Para usar el tablero, ponle ese simbolito de mundo y ya activaste el tablero de Boards. Ahí vas a ver lo mismo que estaba en la app. Entonces, por ejemplo, México, Vibri, dar información del reto Vibri. Y si le das clic ahí, listo. Ya se escribió todo solito por ti. Así lo mandas. Y si quieres regresar a las letras, nomás le das clic a esto. Escribes, mandas y si quieres regresar a Boards, al mundito y ahí está tu tablero. Sigues mandando la información que requieras. Pícale, pícale, vas a ver qué maravilla. Oportunidad de negocio, un resumen de lo que es. Ya está todo hecho por ti. Así de fácil. Revisa todo lo que ya hay. Y también es importante que sepas que puedes mandar fotos, editar lo que ya está hecho, Por ejemplo, fíjate antes de mandar, porque puede haber como, por ejemplo, hola XXX. Y ahí tienes que cambiar por el nombre de la persona con la que estás hablando, escribiéndote. Por ejemplo, hola Ana y ya. Listo. Con esto ya estás, ya editaste, se lo mandas y se acabó. Así de práctico es. Desde Boards, también aquí abajo, puedes borrar, por ejemplo, una X te borra palabritas. Y la que tiene 2X te borra todo el párrafo. Mira, ahí ya me equivoqué. Bueno, ahí. Vas a ver cómo las letritas las borras. Y si te equivocas de lo que mandaste, en todo es el otro. Si quieres espacios, regresas a tu tablero normal. Y ahí está todo lo que ya le mandaste. Ahora vamos a hacer un nuevo tablero. Te regresas a tu app de Boards. Te vas para atrás, para atrás, para atrás. Un poquito más. Y donde dice crear board, le vas a dar clic. Le pones el nombre que quieras a tu board. Mis posts o lo que sea. Le vas a dar clic ahí para generar un texto. Pero puedes hacer diferentes cosas. Ya lo irás conociendo. Vamos a poner prueba 1. Y de nombre, le voy a poner que estoy jugando. Nomás porque le estoy enseñando. Me regreso y ahí ya está un nuevo tablero. Regreso a mi WhatsApp. Activo mi boards. Y ya ahí está mi nuevo tablero. Haz cuantos quieras. Cuando regreses a boards, te dan notificaciones. Y para regresar a tus tableros, abajo, boards, ahí están. En Android, aquí abajo, a la derecha, es donde están tus tableros de boards. Clic, boards, lo activas. Listo, se acabó. Ahí están, miren todos mis tableros que yo tengo aquí. Les voy a enseñar cómo se ve una imagen cuando la mandamos. Le doy clic a la imagen. Listo, puedo añadir comentario o no. Ya se mandó. ¿Te gustó? Comparte con tu equipo.